Ya está hecho, está formado. Entonces el jugador de la primera... Pero estamos perjudicando al fútbol mexicano. Porque no estamos, ustedes como técnicos de la primera, a ver cómo se trabaja abajo. Por eso yo les decía hace poco, hace más de cinco años que les vengo diciendo que a mí me gustaría ser director deportivo pantalón corto. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Ir a hacer visorías y hablar con el de la 15 como trabaja. El de la 17 como trabaja, el de la 20. Me olvidé de un punto importante. El de la 15 juega 4-3. A él le encanta el 4-3. Pero al de la 17 le gusta la línea de 5. Y al de la 20, el que ya está para darme los juegos de la primera, no le gusta el 4-4. O el 4-2-3-1, como dicen ahora. ¿Cómo? Si están en una formación para llegar a la primera división, este juega de una manera, este juega de otra, este juega... Y no les enseñan nada, porque ¿a qué van? Viste, ganó, ganó en la 15. Uy, los triunfos. ¿Y a mí qué me interesa? A mí lo que me interesa es que ese juego llegue a primera. ¿Qué triunfo? Y no están, entonces, ese director para decirle, no, no, no. Formame los jugadores para ese, el año que viene me la rompa ya en la 17. Y cuando me la rompe ya de la 15 y en la 17, me la rompe, ya está para la primera. Y eso es lo que le está faltando a México. Y al faltarle eso, vienen más extranjeros. Pero usualmente, por ejemplo, en otros países, si tienen, o sea, de que la 15 y la 17 y la 20 se comuniquen para ir preparándolo en un mismo estilo, o cada quien en todos, o sea, en todos los países los preparan de diferente manera. Yo por lo que, a través de Rafa Marquez tantos años, y hablé dos o tres veces con Guardiola, cuando yo estuve en la selección, estuve en Culiacán. Después me lo fui a ver, pagué como 200, 220 dólares, un congreso que hizo Guardiola en un teatro Rex, en la Avenida Corrientes, en Argentina. Y lo fui a ver, porque siempre se aprende. Ahí estuve sentadito para escucharlo. Entonces, por ejemplo, sé que el Barcelona tiene todo un estilo de juego. No cambia. Ese fue, y ya lo ves ahora con un Xavi que está aplicando el 4-3-3. Que de repente en tus camadas no salga, puede pasar. Pero que la base la tiene. ¿Por qué? Porque vienen trabajando, como bien decís vos, 15, 17 y 20 de la misma manera. Entonces ya el conocimiento del sistema, del oficio que estamos hablando, no tiene ningún problema. De tantos partidos y tanta repetición y enseñanza, pasan de la 15, la 17 es igual que la 15, van aprendiendo ya cuando llegan a 19, 20 años, la saben de memoria. Claro. Esto es como, es algo claro. No sé, sé de ese. Sí. Sé del Ajax. Ah, también. Sí, es otro que, fíjate que siempre es joven y joven y joven. Por ejemplo, el caso de Diego Lainez, yo no puedo criticar, pero puedo decir, están equivocados. Me lo mandan el Betis. El Betis es un equipo que yo lo calculo que debe estar entre el cuarto y octavo lugar. Siempre. Siempre. Para entrar a la UEFA. No a la Champions. A la UEFA. Sí. Entonces ya el técnico que está ahí, tiene una responsabilidad de resultados. No se va a fijar en Diego, que tenía 17, 18 años para enseñar. Él quiere ganar el sábado o el domingo. Sí. Entonces no va a estar, no pierde tiempo. Ahí vienen los problemas, que cuando uno está en primera, no pierde tiempo de enseñarle. Claro. Y Diego no estaba ni loco preparado para hacer un cuarto volante. Ni tenía el físico, ni tenía la característica, porque si yo sé a dónde lo pongo. Sí. Que después no me criticaron a mí, porque viste que acá ponés a un chico de 16, 17 años. No, ¿cómo? ¿Cómo que? Seguramente el argentino, el brasileño puede jugar a los 16, 17 años, que estamos físicamente. No. Lo que pasa, que vuelvo a repetirte, no pasa mucho porque no vienen con oficio. En el caso de Diego también fue, los jovenes que se fueron de América, como San Huesa o Valdito, a la vez se lesionó Renato Ibarra, se lesionó Cecilio, el paraguayo, la clavícula. Entonces vino también unas consecuencias que, digo, ¿y ahora a quién pongo, no? Y Diego, no, quiero este. Quiero este porque este me demostraba a lo que yo tengo con pelota dominada. Y vamos a llegar con pelota dominada en el último tercio de la cancha y necesitaba habilidad. Y puse a Diego. Pero Diego no estaba preparado para trabajar. Por eso empezaron los detractores, como siempre hay, a que se fue, no es los grandes jugadores. Y siguen criticando, ¿no? Lo siguen matando, pobre. Sí, sí, sí. Por la envidia que hay acá. Sí, cuando llegó allá, bueno, era todo mundo de que, Diego, hasta a mí me escribían, se va Diego para allá, cuídalo, porque es lo máximo aquí, un súper jugador y así. Y claro, cuando llega allá, pues no le fue, yo creo que no fue tan fácil para él como aquí. No, no, la posición es muy difícil. Y como que Andrés, o sea, lo hablábamos Andrés y yo muchas veces de que él, pues es como muy rápido, y entraba así y lo intentaba allá, pero luego, luego le llegaban dos o así y pum, lo tiraban. O sea, siempre se la pasa, pum, lo tiraban otra vez. Entonces creo que como juegan aquí, pues no es igual a como juegan allá. No, 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 no es que no jueguen igual. Yo, a ver, yo digo que hay una palabra que yo veo que no se trabaja, y eso lo puedo decir, igual ya estoy jubilado, así que ni me van ni lo que me vengan a decir, que me lo comprueben lo que te voy a decir. Hay una palabra que se llama estrategia. Lo que yo te decía de haber puesto el gringo Castro, determinó que ese gringo Castro, ese jugador muy profesional, muy disciplinado, hizo que cuando Rafa la tenía acá, estaba trabajado, Rafa la tenía acá, Pavel venía acá y hacíamos la atingulación con Mende, él generaba este espacio. El gringo, porque iba allá. No la venía a buscar, porque yo lo que veo es que todos la vienen a buscar. No. Ahí viene el problema que yo digo si los técnicos son light. Ahora hay Coca-Cola light, spray light. No, yo no soy light. Yo voy con una estrategia. La pelota la tiene Rafa Marquez, sí. Pavel viene acá, sí. Y este viene acá. Pero no lo hice solamente, digo la selección para que la gente sea... Entonces acá genero yo el espacio por una disciplina tuya. ¿La disciplina quién era? El gringo. Por eso le dije, si vos me la venís a buscar porque te crees que estoy en la banca, yo te saco al minuto. Ese espacio era lo que tenía Diego también. Que vos decís, le llegaban tres, le llegaban cuatro. No, no. A donde le agarraba el Kiki, en el 2006, yo generaba que le agarrara Diego en el 2016, 2017, que estuve en el 2018, que estuve en el América. 2017. ¿Sí me entendés? Sí. Entonces yo pongo a un jugador para que brille. Pero lo hice con Avila Hurtado y en Chiapas. Y Silvio Romero, que después pasa a la América, en Chiapas hizo 14 goles. ¿Pero por qué? Porque había una estrategia, un sistema. Y conmigo hay un sistema. Yo me baso en tu característica, pero yo te hago brillar, pero también vos tenés una disciplina. Entonces cuando me dicen, fracasó. No, primero que él no es un cuarto volante. No es un cuarto volante. No tiene esa característica. Lo que es, para mí, ya sé que lo voy a poner muy arriba a él. Pero si yo lo tuviera a Diego en un equipo, él es Messi. Él tiene que jugar como Messi. Tiene el fisiquito como Messi, el arranque como Messi, la gambeta como Messi. Bueno, capaz que Messi está acá y él estará acá. Ah, pero explotalo a donde él tiene que brillar. No, me lo ponen a trabajar, me lo ponen de quinto, en la línea de cinco. Esto. Pienso que lo haga aquel jugador. Este no, a este lo necesito allá arriba, mirá. Y no me desgaste físicamente, porque cuando te doy la pelota te necesito al 100. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!